Ahora Se han sorprendido cerca 70 personas Al interior de este local Llamado Rincón de la Dignidad Donde en estos momentos Personal sanitario Está realizando una fiscalización Evidentemente para Primero que nada ver la cantidad de personas que hay ahí Se habla de cerca de 70 personas Usted está viendo que no hay Ningún tipo de medida Sanitaria Y evidentemente son tipos de actividades que No se pueden realizar De hecho ya ha llegado bastante prensa Está el personal fiscalizador en el interior Probablemente luego se va a hacer un punto de prensa Para señalar las medidas dispuestas Por ejemplo sumarios sanitarios Eventualmente alguna persona que pueda resultar Detenida producto de la organización De este tipo de eventos, funcionamiento de este tipo de local Recordemos La situación sanitaria impide este tipo De tocatas Este tipo de reuniones Vamos a ver cuáles son los argumentos que entregan los organizadores O dueños de este recinto Precisamente para haber hecho esta convocatoria Entendemos además que es una actividad de carácter comercial Usted ve que sobre las mesas hay Diversos tipos de consumo Cerveza, en fin A esta hora de la tarde algo para comer Si pasan garzonas y garzones con tapabocas Pero no todas las personas Y evidentemente habría que ver Cantidad de personas que hay Metros cuadrados La prohibición de funcionar de este tipo de locales Sobre todo teniendo en cuenta Que hay tanto Pequeño y mediano comerciante O tanto empresario del sector gastronómico Que están pidiendo Evidentemente que se Abran las medidas Porque ellos han respetado Precisamente las cuarentenas Ahora que estamos en fase 2 En buenas partes de la comuna de la región Metropolitana Se puede atender en terraza En fin Pero este tipo de actividades No está permitida Por el tema sanitario Y sin embargo Se está realizando En estos momentos De hecho si usted se fija Imagen pantalla dividida Sector izquierdo de la pantalla Es el exterior de este local Con algunos medios de prensa Personas que estaban en el interior Y por supuesto El sector derecho Es el registro de lo que estaba ocurriendo En el interior de este local comercial Ubicado en la calle Pío Nono Sector del barrio Bellavista Donde a esta hora de la tarde Se está realizando La respectiva fiscalización sanitaria Con las medidas que vamos a conocer Por supuesto En unos instantes más Ha llegado personal De la Seremia de Salud A hacer esta fiscalización Y nosotros en cualquier momento Lo entregamos más antecedentes